Cristina, que gusto me da saludarla nuevamente, nos vimos hace 10 días, 8 días, hace 8 días nos valoramos, platicamos sobre la posibilidad de hacer algún procedimiento de un modelado facial dinámico, es decir, para una refrescada, que se vea más juvenil, que se vea más lejos el rostro, no solamente más juvenil, resaltar sus rasgos, tiene rasgos muy bonitos, lo que más quiero resaltar básicamente es el pómulo, probablemente un poco la línea de expresión en una zona de alrededor de la boca, y empezamos hace 8 días, pues por lo primero que fue Botox, a mí me gustó, se ve súper natural, con eso resolvimos, tercio superior de la cara, estas líneas del entreseco, la línea de la frente, la zona de alrededor de los ojos, ahora vamos a lo más interesante, que es el tercio medio de la cara, tercio medio con ácido hialurónico lo vamos a manejar, vamos a hacerlo con toda la paciencia del mundo, no le prometo que no haya muertones, porque su piel es blanquísima, pero sí le prometo el mismo entente la vez pasada, para que sea lo más confortable posible, hay dos cosas bien sorprendentes con el ácido hialurónico, la primera es, me voy a poner ácido hialurónico y voy a perder mi naturalidad, esa es una de las cosas que cuidamos mucho, ¿cómo cuido yo la naturalidad? resaltando aquellos lugares donde naturalmente el volumen está, por ejemplo, lo que es el pómulo, la mejilla, los labios, el mentón, son zonas que son áreas de prominencia en la cara, y a mí me han llegado pacientes y dicen, no quiero que se me vayan a ver unos cachetitos aquí como colgados después, eso es algo que cuidamos mucho, al hacer un modelado dinámico de la cara, es porque la aplicación del ácido hialurónico tiene que ser precisa, no solo en el lugar donde la ponemos, sino en la profundidad en la que la ponemos, la cara no solo es piel y es grasa, tiene una musculatura muy rica, que es la que nos da la expresión cuando sonreímos, cuando hablamos, cuando gesticulamos, y nosotros cuando colocamos el ácido hialurónico tenemos que ponerlo en un plano donde ayude a ese músculo a recuperar la fuerza que tenía para la expresión, no quiero nada más rellenar, quiero modular el movimiento de los músculos, eso es lo primero, y la gran ventaja que tenemos con el ácido hialurónico es que es reversible lo que podamos hacer, es decir, no es la idea ponérselo y tirar el dinero y quitárselo después, pero siempre tenemos la posibilidad de poder retirarlo por completo lo que hacemos. Y otra cosa bien interesante, la gente me dice también, doctor, si me pongo ácido hialurónico en la cara, me voy a poner volumen y me voy a ver más gorda mi cara, y yo no quiero una cara redonda o gorda. Si nosotros marcamos nuestras prominencias óseas, hace que se pierda la redondez de la cara, pero es el arte de ponerlo donde va. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí tenemos el espejo, y yo quisiera saber cuando se ve en el espejo, ¿qué es lo que le gustaría cambiar? ¿Qué es lo que no le gusta cuando ve en el espejo? Cuando me ve en el espejo, sobre todo, me veo cansada. Ok. La sensación cansada es lo que le gustaría resolver. Así es. Menos cansada sería fabuloso. Menos cansada, y siento que he perdido mucha elasticidad en la piel. Ok. Siento flacidez en ciertas áreas, por ejemplo, aquí y aquí. Ok. Y bueno, el área de los ojos. El área de los ojos. Y como le comentaba, también esas líneas que están al centro del ojo. Pero sobre todo, este, me veo muy cansada. Ok. Sí. Vamos a hacer lo siguiente, a poner volumen en esta zona, para hacer un efecto de tienda de campaña y esto regrese hacia acá. Eso es lo primero. Ok. En cuanto al ojo, voy a poner un poco de volumen en esta zona de aquí, para hacer que esto se abra, porque eso nos va a dar una expresión más viva a nuestro ojo. ¿De acuerdo? Y probablemente pongamos un poquito en esta línea de aquí, porque hace que la comisura se vea triste. Sí. Sí. Esta comisura ha cambiado. La siento cada vez más hacia abajo. Y también las arruguitas alrededor de los labios. De los labios. El volumen del labio, ¿cómo lo siente? ¿Siente que se ha adelgazado un poquito el labio? Sí. Un poco. Un poco. Si pudiéramos recuperar el volumen del labio que se veía hace 10 años o 15 años, sería fabuloso. Sí. Se fija que cuando se pierde el volumen del labio, se pierde también la definición. Es decir, donde termina el labio rojo y empieza el labio blanco, hay un bordito que a usted se le ve muy bien acá arriba. Pero se ha perdido un poquito y también aquí abajo me gustaría darle definición al labio tal. Muy bien. Pues vamos a empezar. Quiero que compare este hundimiento que hay aquí con esta parte de aquí. Sí, sí se ve la diferencia. Apenas ya vamos en la primera aplicación. Vamos a la segunda parte. ¿Cómo lo siente? Sí, veo la diferencia. ¿Va a gustar, no? Sí. ¿Natural? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!